hola te doy la bienvenida a mi canal mi nombre es Laura Podio y hoy vamos a hacer un mandala cuadrado entrelazado este es el trabajo terminado ya hicimos uno similar hace unos días pero ahora quise complejizar un poquito con agregando algunos círculos más lo primero que vamos a hacer es buscar las líneas medias de nuestra hoja y trazarlas una vez que trazamos las líneas medias vamos a vamos a buscar delimitar un área cuadrada dentro de esta hoja que es una hoja rectangular entonces vamos a medir a partir de la línea central vamos a medir dos segmentos iguales en este caso por ejemplo el alto de mi hoja mide 21 centímetros por lo tanto tendría que hacer un cuadrado de 21 por 21 entonces desde la línea media mido dos segmentos de 10.5 eso me da exactamente 21 21 centímetros todo esto va a variar de acuerdo al papel que tengan ustedes una vez que terminamos de hacer esa ese cuadrado vamos a trazar las diagonales y después eso nos que nos deja cuatro cuadraditos a los cuales también le vamos a trazar las diagonales a cada uno de esos cuadrados de hecho lo que va a pasar es que se va a formar un rombo apoyando el compás en el centro de cada uno de esos cuadrados o sea donde se cruzan las diagonales vamos a trazar un círculo que toque casi todos los bordes o todos los bordes si está bien realizado tendría que tocar todos los bordes si se superpone ligeramente un milímetro o dos no pasaría nada y vamos haciendo cuadrados concéntricos más pequeños en este caso más o menos de un centímetro cada vez más pequeños ahí va el tercero y luego habrá un cuarto como ve que se podía y que iba a quedar mejor a después de ese cuarto círculo agregué achique el compás y agregué uno más en cada cuadrante por supuesto lo primero que vamos a hacer es aprovechar las líneas medias que tengo para hacer los primeros entrelazados hago sigo la mitad del círculo y me apoyo en la línea media que lo contiene queda una curva la curva está apoyada en el círculo y la línea recta está apoyada en las líneas medias y ahora sigo haciendo el trabajo de líneas paralelas las líneas paralelas las voy a hacer siempre apoyándome en la tangente o sea en los costaditos de los círculos en este caso me estoy apoyando en el segundo círculo que es el más chiquito lo vamos a hacer uno por uno para que sea menos complejo me apoyo en el medio círculo y en la línea tangencial en la línea de costado medio círculo en la línea de costado fíjense que donde llega uno no pasó la fibra o sea la fibra no no hace una cuadrícula eso va a dar la sensación del entrelazado ahora vamos a hacer lo mismo con el tercer círculo van a quedar líneas paralelas y nos va a dar también que esas que esas cintas que ven que venimos dibujando sean iguales también de nuevo nos apoyamos en la mitad en la curva del círculo y en la línea tangencial curva de círculo línea tangencial hasta donde hay otra línea que me bloquea sí o sea no paso por encima la otra línea ahora lo voy a hacer una vez más las dos líneas tangenciales estas son las verticales horizontales como querramos mirarlo y estas son las del otro lado y voy a hacer exactamente lo mismo no 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 una vez que tengo todas las líneas trazadas voy a concluir los círculos con sus líneas o sea voy a completar ese círculo cada uno de su tamaño que van a quedar en realidad más que círculos quedan como si fuese una gota los que hayan hecho el tutorial anterior van a estar más familiarizados ahí casi toca el borde pero no importa se ve perfecto y ahí queda hecho el entrelazado el entrecruzado ahora lo vamos a hacer en todos en los cuatro lados en los cuatro cuadrantes vamos a ver 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 y también marco uno de los cuadrados que me quedaron dibujados y ahí le doy tono negro pleno no quería complejizar más el diseño a pesar de que en realidad por la estructura tengo un montón de líneas más que podría seguir pero me pareció que era interesante esta especie de nudo o de cintas o de caminitos que se van entrecruzando con lo cual hasta ahí creo que voy a llegar solamente agregándole tonos de negro pleno tanto en este cuadrado como en los círculos más internos vamos a ver y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Espero que te haya gustado. Si te gustó, déjame un like en el video, suscríbete al canal y compartilo en tus redes, así cada vez vamos siendo más en el canal y en la comunidad. Como te digo siempre, cuídate, quédate en casa que yo te acompaño desde el arte y nos vemos la próxima. Que estés muy bien.